La Coordinación de Radio, Cine y Televisión presenta Hoy es miércoles 20 de septiembre y esta es la información Entrega gobernadora Lorena Cuellar Acciones de obra pública y vivienda en el municipio de Xocomanitla Hemos destinado infraestructura para el presupuesto de 6.656.000 pesos Presenta ahí en programa ABC de candidatas, capacitación para la construcción de la imagen política de las mujeres por una nueva historia en Tlaxcala El ABC de candidatas es una capacitación que incluye una herramienta para que se conozcan internamente Registra la entidad de importante ocupación hotelera a 15 días de celebrar el campeonato mundial de voleibol de playa Tlaxcala 2023 Todavía falta como un 15% solo de ocupación total de las 5.900 habitaciones que tenemos En los deportes, los guerreros de Tlaxcala buscarán el ascenso de la Tercera División Profesional En Información Nacional, que 1.1% natalidad de México durante 2022, informa el Inegi En Información Internacional, Putin anuncia que viajará a China en octubre invitado por el presidente Xi Bienvenidos a esta tercera emisión de Ahora Noticias de su Regulo Carro Y es un gusto para mí poder saludarlos en esta noche de miércoles E invitarlos a que se queden con nosotros para que les informemos sobre los acontecimientos más relevantes Que han sucedido en las últimas horas en Tlaxcala, México y el mundo Les recuerdo que nos pueden seguir en las redes sociales, en Facebook estamos como Sistema de Noticias Tlaxcala Y en Twitter como Arroba Tlaxcala Ahora Antes de iniciar también damos la bienvenida y agradecemos a quienes nos sintonizan y escuchan Por las señales de Radio Tlaxcala, Radio Calculalpan y Radio Altiplano Los invito a que se queden con nosotros E iniciamos con una inversión de 795 mil pesos Este día la gobernadora Lorena Cuellar inauguró la calle Guadalupe Victoria en el municipio de Xecomanitla Ahí se realizó trabajos de guarniciones, banquetas, además de la base hidráulica Con una inversión de 795 mil pesos La gobernadora del estado Lorena Cuellar Cisneros Inauguró la calle Guadalupe Victoria del municipio de Xecomanitla En beneficio de 5 mil 500 habitantes En su mensaje, la mandataria resaltó que su administración Ha desarrollado más de 540 obras en todo el estado Sin dejar atrás a esta demarcación En la cual también se han invertido montos históricos Para mejorar las condiciones de vida de su población Decirles que aquí en Guadalupe Victoria, en esta calle Guadalupe Victoria Del municipio de Xecomanitla Pues nos da mucho gusto estar en esta acción Así como también hemos destinado infraestructura para Y presupuestos de 6 millones 656 mil pesos En la realización de la obra de la calle Francisco Villa Además, un millón 784 mil pesos En la escuela secundaria técnica número 56 Ante vecinos de la comunidad Dio a conocer que a través de la Secretaría del Bienestar Se han acercado diversos apoyos a la población Que se encuentra en mayor grado de vulnerabilidad En actividades de beneficio social Hemos enviado ayudas funcionales Apoyos económicos Operaciones gratuitas de cataratas Carnosidad Hoy las prótesis, sillas de ruedas, andaderas, muletas, lentes Aparatos auditivos son totalmente gratuitos para la población Y es a través del programa de bienestar En donde tenemos hoy el segundo lugar a nivel nacional Después de estar en el último lugar En su oportunidad el Secretario de Infraestructura Alfonso Sánchez García Enfatizó que estos trabajos tienen como objetivo principal Mejorar el tránsito vial Esta obra es una muestra del compromiso Que tenemos en la Secretaría de Infraestructura Con el objetivo de mejorar el tránsito vial De todas y todos ustedes En la que se realizaron las terracerías necesarias Preparar la base de la calle Asimismo se instaló el sistema de agua potable Asegurando el acceso a este vital recurso Para todos ustedes Además se desarrollaron trabajos consistentes en Base hidráulica, guarniciones, banquetas Pavimento de piedra tipo laja y señalamientos En tanto el presidente municipal de San Lorenzo A Xocumanitla, Horacio Tuxpan Sánchez Agradeció a la gobernadora las acciones realizadas En su municipio Y reconoció que el trabajo a dos años de gobierno estatal Es visible en toda la entidad Con información de Marían Gómez Ahora Noticias También en esta demarcación La mandataria entregó un cuarto dormitorio En el evento Se informó que este año Se entregarán 10 casas habitación A mujeres en situación de vulnerabilidad En gira de trabajo por el municipio de Xocumanitla La gobernadora Lorena Cuellar Cisneros Entregó un cuarto dormitorio de 12 metros cuadrados A María Elena Cuellaritl Pedraza Usuaria del Centro de Justicia para Mujeres El cual tuvo una inversión de 77 mil 340 pesos Con la finalidad de mejorar su calidad de vida Y la de sus hijos En su mensaje La mandataria refrendó el compromiso De la administración estatal con este sector Por lo que se trabaja para brindarles Las herramientas para salir adelante Lo que buscamos es que tengan también Las herramientas para salir adelante Es difícil para una mujer Sacar a sus hijos adelante Trabajar, ser mamá, ser papá Ser responsable de una familia Y cuando se está sola Es mucho más difícil Por eso hoy vengo a decirle A las mujeres de Xocumanitla A las mujeres de Tlaxcala Que su gobernadora como mujer Pues entiende perfectamente Ese dolor Que siente también una mamá La titular del Ejecutivo Destacó que su gobierno Emprende diferentes estrategias Y programas En favor de las mujeres tlaxcaltecas A través de las dependencias Que integran la administración estatal Por eso hoy tenemos muchos apoyos Para las mujeres De proyectos productivos De apoyos para poner Sus propios negocios A través de créditos Hoy tenemos el apoyo De vivienda De cuartos De puertas y ventanas De calentadores solares De pisos y techos De electrodomésticos Muchos apoyos Que hoy hay para las mujeres Porque lo que queremos En este gobierno Es que las mujeres Sepan que cuentan Con nuestro apoyo En su oportunidad Diego Corona Secretario de Ordenamiento Territorial y Vivienda Informó que gracias al trabajo Que se realiza en conjunto Con los ayuntamientos Y el Centro de Justicia Para Mujeres En este 2023 Se superarán las acciones Realizadas durante Los dos años anteriores En 2021 y 2022 Se realizaron 1.200 acciones Y esas 1.200 acciones Como esta gobernadora Van a ser superadas En el 2023 Eso gracias a que La gobernadora Nos ha instruido Y hemos hecho un programa Con beneficiarios Con los ayuntamientos Que nos permiten Lograr esto Adicionalmente Con la directora En tanto Gabriela Hernández Montiel Directora del Centro De Justicia Para Mujeres Dio a conocer Que este año Se construirán Y entregarán 10 casas En beneficio De mujeres En situación De vulnerabilidad Tenemos La gestión Ya con El secretario De Vivienda Territorial Que nos ha hecho El favor También de apoyarnos En coordinación Se está trabajando Ya la verificación De 10 usuarias Más Para poder ser Acredoras A ese beneficio Se les va a otorgar También Pero ahí Si viene Un poquito Más complementado Porque viene Su recámara Su bañito Su sala comedor En donde tendrán Ellas Pues una mejor Pues vivienda digna Para eso Se hace este programa La directora Aclaró Que a diferencia De los cuartos dormitorios Que se entregan Sin que el beneficiario Aporte un monto Para su construcción En el caso De las 10 casas Habitación Que se construirán Las usuarias Harán una aportación De 20 mil pesos Para el pie de casa Finalmente Hernández Montiel Recordó Que el Centro de Justicia Para Mujeres Atiende la alerta De género En los 60 municipios Las personas Que lo requieran Pueden llamar Al número telefónico 246-46-50-52-5 O en Facebook Le encuentra Como Centro de Justicia Para las Mujeres Del Estado de Tlaxcala Con información De Edith López Ahora Noticias Y este día El Instituto Estatal De la Mujer Presentó el programa ABC Candidatas Capacitación Para la Construcción De la Imagen Política De las Mujeres Por una Nueva Historia En Tlaxcala Escuchemos De qué se trata El Instituto Estatal De la Mujer En coordinación Con el Observatorio De Participación Política De las Mujeres En Tlaxcala Presentó este miércoles La convocatoria Del programa ABC de Candidatas Construcción De la Imagen Política De las Mujeres La cual está dirigida A aquellas tlaxcaltecas Que aspiran a participar En los próximos comicios De 2024 En el patio vitral Del Congreso del Estado La directora del IEM Nidia Cano Rodríguez Indicó que se trabaja En una estrategia De capacitación Que las féminas Podrán recibir De manera gratuita Para impulsar Su empoderamiento Y liderazgo político El ABC de Candidatas Es una capacitación Que incluye una herramienta Para que se conozcan Internamente Para que conozcan También a su comunidad Esa herramienta Contiene un espacio Para que ellas Vayan conociendo Todo lo que es De su comunidad Se conozcan ellas mismas Y estoy segura Que cuando lo escriban Van a poder tener Más tablas Para poder salir Y dar un gran discurso Explicó que entre Los requisitos Que deberán presentar Las interesadas Se encuentra llenar El formulario de registro Así como dos fotografías De tamaño infantil A color Un currículum vitae De dos hojas Carta de consentimiento Firmada Además de copias De la credencial De lector Y el acta de nacimiento La directora puntualizó Que el Instituto Estatal De la Mujer Será el encargado De seleccionar A las aspirantes Los días 3 y 4 de octubre Para posteriormente Ponerse en contacto Con las elegidas El día 5 de octubre En su oportunidad La directora De estudios políticos Y sociales De la CEGOV Luz María Vázquez Ávila Reiteró que aún existen Muchos temas pendientes En la materia Sobre todo En la participación política De este sector Lo que toca Al gobierno del estado Ya se está haciendo Y se va a sentar Sin duda Un precedente En el tema De las mujeres Del instituto Y de la prevención En materia De violencia Y los derechos De las mujeres La mayoría De las que podemos Aspirar O nos gusta El tema De la política Difícilmente Tenemos recursos Para prepararnos Para poder Tener Una Buena Asesoría En los temas De campañas Y ese tema También involucra A los partidos Finalmente Las autoridades Dieron a conocer Que la capacitación Dará inicio El día 7 de octubre Y concluirá El 9 de diciembre De 2023 Y se impartirá Los sábados En un horario De 9 a 13 horas Con información De Marían Gómez Ahora noticias En días pasados El Infonavit Realizó una feria De la vivienda En su delegación estatal Por eso esta noche Nos acompaña en el estudio Vicente Corral Lastra Delegado del Infonavit En Tlaxcala Quien nos viene a informar Sobre los resultados De este evento Buenas noches Bienvenido Hola Regulo Buenas noches Qué gusto estar contigo Bueno para que nos Detallen los resultados De la feria de la vivienda Realizada el pasado 17 y 18 de septiembre Así es Fíjate que fue una Muy buena jornada Como sabes Pues la intención De estas acciones Es acercar Todos los servicios Y todas las opciones Que tienen Pues los trabajadores Y las trabajadoras En el estado Para poder Acceder a sus créditos Hacerse de su patrimonio Etcétera Y en ese sentido Tuvimos Prospectadas 20 acciones De vivienda En estas dos jornadas Y a las cuales Pues les estaremos Dando seguimiento Para poder llegar A formalizarlos ¿Cuáles son las opciones De crédito Que tienen los derechohabientes Actualmente? Pues mira Estamos muy contentos Y muy orgullosos Porque Gracias a la transformación Que sufrió Y que está beneficiando A todos los trabajadores El Infonavit Pues hoy por hoy Tenemos prácticamente La opción De hacer lo que queramos Con nuestro crédito Lo que el trabajador Necesite Podemos nosotros Resolverlo A través de un crédito Del Infonavit Podemos por ejemplo Acceder a un terreno Podemos comprar Una vivienda nueva O una vivienda existente Podemos construir La vivienda Si es que ya tenemos Un terreno Podemos también Mejorar, ampliar O remodelar Nuestras viviendas Podemos Autoproducir Nuestras viviendas Aún en terrenos Ejidales Y también Podemos pasar La deuda Que tengamos En alguna institución Bancaria Para mejorar Las condiciones Y seguirla pagando Con nuestro crédito ¿Y cuáles son Las tasas de interés De los créditos Disponibles en el instituto? ¿Son competitivas? Mira, las tasas de interés Son variables Dependiendo de cada producto Pero en general Las condiciones De los créditos Yo te podría decir Que son las mejores condiciones Del mercado Hoy en día Por ejemplo Además de las tasas de interés Que si me lo permites Lo atendemos Más adelante Podemos acceder Al crédito Utilizando nuestro ahorro Que tenemos En la subcuenta de vivienda Es decir Aquí no necesitamos Pues enganches Ni ninguna Digamos que algún monto Previo Al acceso al crédito Es decir El ahorro que tenemos De lo que va aportando Nuestro empleador Bimestre a bimestre Podemos aprovecharlo Para O sea Ya sea para Incrementar Nuestra capacidad de compra O para reducir La capacidad Que necesitamos Para el crédito Todos los créditos Del instituto Tienen O están protegidos Mediante varios seguros Es decir Tenemos un seguro De desempleo A través de un fondo De protección De pagos Tenemos un seguro De daños Tenemos seguros De calidad Si es que nuestra vivienda Es nueva O tenemos seguros Por invalidez o muerte Las aportaciones Que hace nuestro patrón Después de que formalizamos El crédito Se van directamente Al pago de capital Y esto pues obviamente Va a reducir considerablemente El tiempo de vida De estos créditos Tenemos acceso A la cobranza social Que pues si tenemos Algún periodo De inestabilidad Con eso pues podemos Seguir con el tránsito A nuestro crédito De una manera Más tranquila Menos angustiosa Y finalmente Pues llegamos A las tasas de interés Que por ejemplo Para la compra De terrenos Son tasas de interés Entre el 6 y el 8% Siempre favoreciendo A los trabajadores Que menos perciben Que van a ser Los que mejores condiciones Obtengan Para la compra De vivienda Nueva existente Tenemos tasas Desde el 3% Hasta el 10.45 Que aún en el límite Más alto Pues siguen siendo Muy competitivas Con el resto De los créditos Para los créditos De mejora Dependiendo De la modalidad Tenemos tasas Del 10 y del 11% Y pues si nosotros Lo comparamos Con algún crédito Para el consumo De cualquier banco O cualquier otra institución Pues estamos viendo Tazas por arriba Del 25 o 30% Entonces Las mejores condiciones Del mercado Tenemos un crédito Para todo Un crédito para todos Y lo importante Es que sientan El instituto suyo Y que se acerquen Es muy grande La información Sobre este tema Los interesados En saber más Del tema O qué créditos Pueden acceder ¿Dónde lo pueden realizar? ¿Pueden acudir A la delegación O hay alguna página De internet? Mira, tenemos Nuestra banca electrónica Que es Infonavit Mi cuenta Infonavit En mi cuenta .infonavit.org Ahí podemos nosotros Precalificarnos A ver cuánto Nos presta El Infonavit Para poder acceder A un crédito En cualquiera De sus modalidades Si es que ya tenemos Un crédito Podemos también A través de Mi cuenta Infonavit Pues darle seguimiento Imprimir nuestros Estados de cuenta Acceder a la cobranza De la cobranza social En el mercado de Tlaxcala Se prevé en intervalos Nubosos Así como valores mínimos De 10 grados Se espera que el termómetro Alcance los 18 grados Como temperatura máxima Mientras que para este miércoles Se esperan cielos despejados A nubosos Además de valores mínimos De 11 grados Y máximos de 26 grados Tome sus precauciones Al salir de casa Regresamos Continuamos Ocho de la noche Con 19 minutos Gracias por continuar Con nosotros En esta tercera emisión De Ahora Noticias En información nacional Que hay 1.1% Natalidad en México Durante 2022 Así lo reporta El Inegi En 2022 Nacieron menos niños En México De acuerdo con el reporte Estadística de nacimientos Registrados 2022 Que elaboró El Instituto Nacional De Estadística y Geografía México contabilizó 1.891.388 Nacimientos registrados Lo que representó Una disminución De 20.790 eventos Reportados Con respecto a 2021 Es decir Un decremento De 1.1% Respecto a los registrados Durante el año previo Luego de que En 2020 Año que comenzó La pandemia De COVID-19 Cayó el número De nacimientos Registrados En el país A 1.63 millones En 2021 Volvió a repuntar A 1.91 millones Para 2022 Los nacimientos Registrados Siguen con su tendencia Descendente Que muestra El INEGI Desde 2013 Las entidades federativas Con las mayores tasas Fueron Chiapas Con 101.5 Guerrero Con 78.1 Y Michoacán Con 64.7 En contraparte Las que reportaron Las tasas más bajas Fueron Ciudad de México Yucatán Y Hidalgo Con 35.4 43.0 Y 44.2 Respectivamente Y en más temas A 15 días De que inicie El Campeonato Mundial De Volleyball De Playa Tlaxcala 2023 La entidad Ya registró Una importante Ocupación hotelera Pero aún Hay disponibilidad De habitaciones Así lo informa La Secretaría De Turismo Del Estado Debido a la próxima Celebración Del Campeonato Mundial De Volleyball De Playa 2023 Que iniciará El 5 de octubre La entidad Registra Una ocupación Hotelera Importante Durante los 10 días En los que se desarrollará La justa deportiva Sin embargo La Secretaría De Turismo Del Estado Informó Que aún existe Un 15% De disponibilidad En entrevista A la titular De la dependencia Josefina Rodríguez Zamora Precisó Que a esto Se suman Las casas O habitaciones Que se ofrecen A través De la estrategia Tlaxcala Es tu casa Todavía falta Como un 15% Solo de ocupación Total De las 5900 habitaciones Que tenemos Solo de hoteles Recuerden que extra están Las cales tu casa En donde ya están Incorporados En Airbnb Eso fue muy importante Airbnb Las alojó Durante solamente El voleibol Cabe destacar Y también nos está ayudando En promoción En banners De la plataforma En otro tema Rodríguez Zamora Recordó Que los restauranteros Pueden acercarse A la secture Para llevar Sus cartas Y menús Para que sean Traducidos Al idioma inglés Con la finalidad De que los turistas Extranjeros Reciban un mejor servicio Durante su estancia En Tlaxcala Tenemos una convocatoria Que sigue abierta Esta no va a cerrarse Ahorita tenemos Solamente 30 establecimientos Que nos dieron Su carta Para traducción Pueden seguir Llevando sus cartas Es de forma gratuita Y les dan Un cursito En inglés Rápido De lo que es Su carta Como atender Al cliente Y al comensal Aunado a la traducción Mencionó Que los capitanes De meseros Serán capacitados A través de un curso Teórico Esperando que así Puedan entender De mejor manera Las solicitudes De las y los visitantes Para Ahora Noticias Marian Gómez Hola que tal Muy buena noche Hablemos de deporte Y lo que tiene que ver Con el fútbol Porque los guerreros De Tlaxcala Buscarán en la cuarta división Ese ascenso A la tercera profesional Los guerreros De Tlaxcala Están de regreso Al fútbol organizado Comenzarán aventura En la cuarta premier El objetivo es claro Buscar el ascenso A la tercera división Y volver al sector Donde el equipo Militó por dos años El plantel está dirigido Por Iván Espejela Alcántara Quien dice que pondrá La experiencia adquirida En los equipos Donde ha estado Tanto de tercera división Premier Y en la misma Central de reservas Obviamente que esto Es un proceso El torneo De central de reservas Es torneo largo Es decir No hay dobles Torneo O liguilla A mitad de torneo Entonces Lo que queremos Ir paso a paso Seguir Ese proceso Que ya traemos Que ya ha mencionado Que ya trae el club Y bueno Pues paso a paso Liguilla Clasificación a Liguilla Y estando ahí En Liguilla Buscar el campeonato Para poder Conseguir el ascenso A tercera división Con esta información Culminamos este bloque Excelente noche Gracias Giovanni Gracias Giovanni Por la información deportiva Y queremos preguntarle ¿Usted conoce O ha oído hablar Del maizapán? Pues le platico Que se trata De un delicioso Y nutritivo dulce Natural Que lo elaboran La familia Fuentes Ronquillo En el pueblo Mágico de Tlaxco Lo invito A conocerlo Continuamos Nuestro recorrido Por el pueblo Mágico de Tlaxco Esta vez Conoceremos A Héctor Fuentes Ronquillo Originario De la comunidad De Buenavista Y quien forma Parte de la tercera Generación De una familia Dedicada al campo En especial A la siembra De cebada Y maíz azul Con el cual Se elabora El maizapán El cual Es un dulce Elaborado A base De la harina De este grano Nosotros nacemos Justamente En pandemia Mi mamá Tenía una cocina Económica Aquí a un lado Y habíamos preparado Harinas Lo que era Pinole Y maíz azul Para comercializar En ese En ese restaurante Pero se venía La fiesta De Semana Santa Viene mucho turismo Pero se viene Pandemia Y nos tira todo Se quedaron Las harinas Ahí Durante la crisis Que provoca La pandemia La familia Se plantea Buscar alternativas Con la finalidad De darle un valor Agregado Principalmente Al maíz azul Empezamos a idear Que íbamos a hacer Con esas harinas Y mi esposa Me comentó Dice Mi mamá Tiene Un molde Para hacer mazapán Y empezamos A hacer Unas mezclas Caseras Mi cuñado Es panadero De oficio Él fue quien Nos empezó A más Nos ayudar Con la Con la receta Aunque al inicio Fue un poco difícil Actualmente Los productos Ofrecen 40 sabores Diferentes Durante todo el año Lo comercializan En 6 puntos De venta Dentro del estado 2 puntos En Tlaxco Otros 2 En Guamantla 1 en Apisaco Y 1 en la capital Tlaxcalteca Además Ya lo distribuyen En el Pueblo Mágico De Bacalar En Quintana Roo Nosotros consideramos El proceso Desde Desde la siembra Del maíz Porque nosotros Tenemos el ciclo Completo Desde la siembra Del maíz Los cuidados Que debe llevar La milpa Y el predio Donde tenemos Sembrado el maíz azul Hasta la cosecha Llegando a la cosecha Nosotros nos ponemos A seleccionar Las mejores mazorcas Para poder Elaborar el producto Una vez seleccionadas Las mejores mazorcas Se desgranan Para posteriormente Tostar los granos De maíz En un comal Después Se pulveriza Y prepara la mezcla Hacemos nosotros Una premezcla Donde ya añadimos Este El sabor O las semillas Que vamos a anexarle Aquí A este Al producto Y un poquito De dulzor Ya que tenemos Nuestras mezclas Este Ya procedemos A elaborar El mazapán Esta es la forma Inicial Como lo hacemos Después de Hacer El Este El mazapán Procedemos A Empaquetarlo A empaquetarlo Todo Ya una vez Empaquetado Etiquetamos Es de destacar Que maízapán Ya también Se ha enviado A los estados De Chiapas Veracruz Guerrero Michoacán Guanajuato Zacatecas Chihuahua Coahuila Tamaulipas Y Baja California Así como a Cuba Estados Unidos Canadá Colombia Venezuela Y España Empezamos a crear Una línea De productos No convencionales En maíz azul ¿Por qué no convencionales? Porque no No los van a encontrar En ningún otro lado Solamente aquí En Tlaxco Dentro del estado De Tlaxcala Es como van a encontrar Estos productos Y se los voy a mencionar Porque aquí tenemos Una mesa De toda la familia De nuestros productos Entonces dentro de ahí Ya tenemos Harinas Galletas Cerveza artesanal Agua fresca De maíz Productos no muy convencionales Aún con la alta demanda La producción Es casera Manual Y continúa siendo Una empresa familiar Con mucho éxito Si le gustaría probar Este delicioso dulce nutritivo Puede conocer La ubicación De sus sucursales En su página De Facebook Los encuentra como Maizapán Tlaxcala Con información De Edith López Ahora noticias Si tienen la oportunidad Acuda al pueblo Mágico de Tlaxco Para probar Este delicioso postre Y con esto llegamos Al final de nuestra Tercera emisión De Ahora noticias Los esperamos mañana En punto de las 8 horas En nuestra primera emisión Agradecemos a todos Los que nos escucharon Por las señales De Radio Tlaxcala Radio Calcula Alpan Y Radio Altiplano Gracias Y que tenga Una excelente noche